La Caja de Ahorros presenta a Carol Rivera de la Provincia de Los Santos, finalista del Concurso Nacional de Oratoria. Es un reto para mí representar a Los Santos. Lo que más admiro de su gente es el querer preservar nuestras costumbres y tradiciones. Según las estadísticas, Los Santos es una de las provincias más afectadas por la falta de agua. Estoy convencida de que mis palabras lograrán cambiar el pensamiento de cada una de las personas de mi país. Y no solo cambiar nuestra manera de pensar, sino nuestras acciones, para que juntos logremos agua para todos. No te pierdas la gran final del Concurso Nacional de Oratoria, este domingo 13 de noviembre, en cadena de radio, televisión e internet.